por este impulso que hoy por hoy le estás dando a los jóvenes. Se lo agradezco mucho Susana, bueno, como lo menciona ella, que nosotros somos un colectivo independiente, hemos trabajado por nuestras propias manos, por nuestra propia cuenta, todo lo que hemos hecho, también estamos llevando a cabo talleres de rap en la región 91, entre la ruta 4 y 5, para las personas, los jóvenes, tanto mujeres, tanto hombres, para que puedan asistir a estos talleres, incluso mañana hay clases a partir de las 4 de la tarde, el taller solamente dura 2 horas, así que pueden asistir, todo es totalmente gratuito, lo repito, es en la región 91, entre la ruta 4 y 5, y bueno, también estamos luego ubicados aquí en el parque Lupacul, que está al lado de la capilla de las Palapas, ahí nos presentamos con el equipo Valparque, como es presentar el talento que están escuchando en estos momentos, ahí caen varios exponentes, varios chicos que están compartiendo sus canciones con nosotros, y los apoyamos y los impulsamos, al modo que ellos también sigan en este sueño. Daniel, muchas gracias, estas son las voces que merecen ser escuchadas, realmente son las voces que necesitan una oportunidad, y este es un espacio para todos ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias a ustedes. Muchísimas gracias, y continuemos por supuesto con el problema de Quintana Roo y su gente. Amigos, yo los invito, vengan aquí al kiosco del...